¡Drop it! 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 si mi ingreso per cápita era el menor al considerado aquí en el país, etc. Un montón de cosas respecto familiares, escolares, académicos, enfermedades, etc. Entonces, como ves, aquí ya me aparece la beca, el folio, el estatus finalizada, postulación y IPs. Bueno, pues no me han hecho la postulación a través de la escuela, hay que esperar. Y pues aquí simplemente le das en imprimir para es tu acuse de recibo. Y bueno, pues aquí le das, por ejemplo, cómo te fue en tu experiencia, encuesta de satisfacción, enviar encuesta. Si la quieres enviar, si no, la puedes cerrar. Y aquí en la parte de abajo, pues obviamente ya te aparece tu acuse de recibo, de que ya hiciste la postulación para esta beca. Que en este caso a mí me apareció de servicio social. Recuerda que hay muchas becas, ¿vale? Entonces, si es importante que lo chequemos, si es importante que revisemos para qué becas, pues nos están dando. Aquí ya está mi acuse de recibo. Lo puedes guardar en tu computadora, en donde tú quieras. Pero sí es importante que lo guardes para que si sale seleccionado, pues tengas tu acuse de recibo, ya que pues aquí está, ¿vale? Entonces, bueno, amigos, pues espero que les haya gustado este video un poquito más completo acerca de la postulación de la beca, cómo se ingresa, cómo hacer el trámite. Y bueno, pues más sin más, me despido de ustedes. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y que estén muy bien. No olvides compartir este video, suscribirte y regalarme un like. Nos vemos. Chau, chau. Chau.